Sí, es verdad que ya han empezado muy acertados. Nosotros, creo que va a ser una opinión impopular, pero no creo que hayamos empezado mal. Creo que hemos empezado sobreexcitados y eso muchas veces cuando no... Porque al final los tiros, si veis los tiros que hemos hecho, os quiero recordar, han sido tiros liberados. Han sido tiros solos, tiros liberados, tiros que después de mover balón o después de dos pases cuando hemos castigado una ayuda, pero no han entrado y se han venido arriba y son al final dinámicas de juego. Yo prefiero la sobreexcitación a lo contrario, pero sí es cierto que cuando los jugadores se han calmado, han pensado, han leído y hemos ido de menos a más, pues se ha cogido confianza y al final ya entraban los tiros, ya se ha movido mejor el balón, ya las ventajas que encontrábamos las castigábamos y bueno, la verdad que muy contento con el resultado final. Sí, estamos casi, es verdad que todavía creo, no sé, no he mirado como es matemáticamente todo ahora mismo, pero ahora sí toca hacer cuenta para ver todas las opciones que tenemos, pero el objetivo tiene que ser el mismo, ir al mansa a ganar y esto todavía no ha acabado, nos equivocamos y ahora respiramos, hay que seguir, hay que dar mínimo una semana más y hay que ir a por todas. La verdad que ahora mismo se nos ha puesto la situación muy favorable de cara a nuestro objetivo, que a más corto plazo era la salvación y bueno, pues queda una semana mínimo, como digo, de trabajo para ir al mansa con todo. Entonces tener ese apoyo de vamos, vamos, de cuando haces una cosa buena, vamos arriba, eso es una pasada, eso es un extra que no se puede valorar con palabras, eso se siente, pero al final yo eso lo he sentido muchas veces, de estar reventado y es que me levantaba solo el ánimo del público. Entonces pues súper agradecido porque sin duda han hecho literal la frase del sexto hombre. Gracias.